Es que ni por todo el oro del mundo, yo no lo haría jamás. Estoy convencidísimo que no hubiera pasado nada y estoy convencido que no va a pasar nada. Ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Soy una frustra y hago lo que puedo, hago un poco de ruido que sale. Definitivamente la ruptura sentimental entre Shakira y Piqué es un tema que no para de generar de qué hablar. Y es que evidentemente cada día que pasa son más las noticias y rumores que surgen en esta polémica separación. Recordemos que fue precisamente en el mes de junio de este año que esta querida pareja de famosos estuvo sorprendiendo al mundo del entretenimiento al anunciar su separación, después de 12 años de relación y dos hijos en común. Y evidentemente han sido muchos los rumores que han estado surgiendo en torno a las verdaderas causas de esta separación. Recordemos entonces que uno de los más grandes rumores ha sido el tema de la infidelidad por parte de Gerard Piqué, quien recientemente se ha dejado ver muy bien acompañado al lado de su nueva novia Clara Chía Martí. Sin embargo ahora un nuevo personaje se ha sumado a esta polémica historia y justamente no ha parado de sorprender esto que ya parece ser una novela. Y es que ahora según una reciente información aseguran que la cantante colombiana no ha sido la única a la que le pusieron el cuerno en esta historia, pues aparentemente habría una cuarta persona que también ha resultado afectada por parte de Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Pero te aseguro que no te imaginas quién sería este cuarto personaje que se ha sumado a esta polémica historia. Y si te quieres enterar de quién se trata no dudes en quedarte hasta el final para que te lo cuente. Recordemos que recientemente el nombre de Gerard Piqué ha estado presente en todos los medios de comunicación. Luego de que este asistiera a la boda de su mejor amigo al lado de su nueva novia Clara Chía Martí, quien además muchas personas aseguran podría estar embarazada del famoso jugador del Barcelona. Pero ahora justamente ha sido el reconocido periodista Jordi Martín, quien ha salido de nuevo a poner contra las cuerdas a Gerard Piqué, pues justamente estuvo revelando un nuevo personaje que se ha sumado a esta polémica separación de Shakira y Piqué. Pese a que esta información hasta el momento no ha sido confirmada por ninguna de las personas involucradas, lo cierto del caso es que según lo que asegura Jordi Martín, hay una cuarta persona que sería entonces también afectada por este romance de Gerard Piqué y Clara, y que además sería una persona muy cercana al círculo laboral de Gerard Piqué. Y es que según las palabras de Jordi Martín, asegura entonces que así como Gerard le fue infiel a Shakira, Clara Chía Martí también le fue infiel a la pareja que tenía en el momento con Gerard Piqué. Y es que aparentemente el flechazo entre esta linda parejita se dio cuando ellos se conocieron en la empresa Cosmos, que pertenece al famoso jugador del Barcelona. Pero lo que no te vas a creer es quién era entonces la pareja de Clara Chía Martí al momento en el que ella conoció a Gerard Piqué. Pues justamente ahora han revelado que el ojito alegre de Gerard Piqué le estuvo bajando la novia nada más y nada menos que al hermano de su mejor amigo. Pues según el relato que estuvo dando el famoso fotógrafo de la prensa rosa, dice entonces que tanto Gerard como Clara se estaban viendo a escondidas de las parejas que tenían en su momento. Incluso este famoso reportero gráfico estuvo asegurando que toda la información que él estuvo revelando recientemente fue suministrada por el equipo de trabajo de Gerard Piqué. También este periodista asegura que no solamente Gerard le bajó la novia al hermano de su mejor amigo, sino que hasta incluso lo estuvo votando de la empresa para poderla contratar a ella. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.